hola hola qué tal a todos bienvenidos y muchísimas gracias acá les tengo la blusita que me habían pedido y bueno si ustedes la ven así es suficiente para suscribir y compartir les agradecería demasiado así que comenzamos acá les pongo la bolsita un poco más de cerca como siempre lo de la manguita es opcional yo me puse la me la puse así nomás con sin la manga desde acá se miraba muy bien y también los avalorios y el tirantito con botones eso es a gusto de cada quien si le quieren poner un tirantito yo lo hice para cubrir un poco el brasier estos avalorios los venden en el mismo lugar donde se compran las lanas y los botones también necesitamos dos si los quieren hacer que también son opcionales verdad entonces esas dos cosas necesitamos un ganchito de 1 1 y medio y en este caso en ella he gastado 4 marejitas 2 fusias y 2 azules bien y cada una tiene 50 gramos entonces 200 gramos este hilito es bien delgadito viene siendo de un milímetro bien entonces 1.5 o uno se lo quieren llevar ajustado me lo han pedido así sueltito entonces yo dije bueno porque no es una puntada que se llama punto alpino pero como lo hice con puntos mayores doble alto y triple alto entonces queda cerradito pero a la vez un poco suelto les recomiendo que lo dejen suelto y con hilo delgado porque porque ella necesita una caída bastante libre porque es una blusita relajada es una blusita bastante grandecita verdad no es para la talla exactamente y no así como la cintura es una blusita relajada para usar con libros jeans ajustados o así ve y en esta puntada es una puntada bastante fácil fue mi favorita de todas fue mi favorita muy rápido y ustedes deciden si lo quieren hacer incluso casi como vestido y ponen algo por debajo bien vamos a medir desde hombro hasta axil lo que ustedes se sientan ahí cómodas verdad acá desde ahí hasta acá en mi caso son 95 perdón 91 centímetros en mi caso es 91 centímetros acá o 35 pulgadas bien en esta yo usé esta puntada que me gusta mucho por varias razones por varias razones la usé que a la vez me sirvió para poner el botoncito acá porque es punto alto y cadena a la vez entonces nos queda esta parte acá con ojitos se ponen acá bien cerca tomamos el hilo bien hacemos un eslabón citó como ustedes les guste hacerlo pero en mi caso me gusta así y traemos el hilo una vez dos tres y en este caso cuatro porque voy a tirar del hilo ya me quedarían tres bien entonces acá lanzamos el hilo y nos vamos en el primero lanzamos el hilo y nos vamos en el primero bien acá en el primero entramos y hacemos un punto alto un punto alto como estos dos eslaboncitos que están acá son los que vamos a seguir necesitando acá hacemos un punto alto ahora uno dos tres cadenas lanzamos el hilo y los dos eslaboncitos que les mostré antes así ahí que a ustedes les va a quedar también esos dos eslaboncitos los usamos bien y a esto le voy a llamar ojitos cajitas como ustedes le quieran llamar en alguna alguna seguidora me dice que ojitos bueno me gusta más ojitos porque de verdad se parecen ojitos ve nos vamos así ya las que me conocen ya saben que esta puntada me encanta porque al momento de regresar es súper veloz en especial cuando un hilo es tan delgado porque este hilo es recomendado para máquina o tejer o sea es bien bien delgado es un milímetro entonces así nos vamos acá en este caso tenemos un 2 3 4 ojitos ve estos ojitos se dividen así bien los 75 cajitas 75 ojitos 75 porque no les comenté al inicio pero debemos de llevarlo de tres en tres estos no van en pares perdón acá lo estoy haciendo sin decirles bueno venimos a la primera cajita donde hicimos sacar el primer ojito es que cuando decirlo muy delgado pasa en estas cosas verdad no se aprecia muy muy bien pero en la primera y entramos y acá cerramos con un punto deslizado eso sí lo quería hacer para que no se me pierda pero ordenamos bien 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 todo para que nos quede correcto bien derecho y entonces bueno ya aquí cerramos y como les dije tengo 70 y 75 ojitos 75 porque deben de quedar de tres en tres en tres en tres bien ahora si ustedes lo hacen y si lo miden porque también se pueden medir ya con las cadenitas hechas verdad y sienten que le queda bien pero le falta una cajita no no se va a variar demasiado le hacen la cajita que falta o le quitan la cajita que les sobra pero que quede de tres en tres en tres bien entonces bueno acá ya estando acá voy a entrar a la cajita para que me quede dentro de la cajita y acá vamos a hacer un punto bajo bien ahora cerramos y subimos con seis cadenas porque porque necesito cuatro cadenas para que es lo que equivale a un punto doble alto más dos cadenas de separación entonces vamos así acá vamos a hacer seis cadenas bien 1 2 3 4 5 y 6 bien y dentro de la misma cajita dentro del mismo ojito que es tan pequeñito vamos a hacer punto doble alto ya si ustedes quieren hacer punto alto eso es justo de ustedes pero yo lo llevo así para que quede para que sea más rápido y también me quede como más definida la parte de las flositas ahora punto doble alto dos cadenas sacamos tres veces dos cadenas de separación punto doble alto en la misma en el mismo ojito bien estamos hablando del mismo ojito es una puntada que ya van a ver nada van a ver qué bonita les va a gustar mucho acá tenemos ya los cuatro contando las cadenas si ya no necesitamos vamos a hacer cuatro en cada cajita pero así ahora saliendo ya que terminamos saliendo una cadenita y saltamos saltamos un ojito y hacemos un punto bajo bien saltamos un ojito y hacemos un punto bajo acá lo voy a volver a repetir porque no se apreció bien bueno saltamos un ojito no entramos dentro de él sino que en la en la unión acá y hacemos un punto bajo bien ahora hacemos una cadenita y saltamos y saltamos estos tres saltamos otra cajita y vamos de nuevo a repetir los cuatro puntos en la siguiente cajita acá perdón cargado doble vez y estamos saltando 2 cajitas acá estamos saltando 2 cajitas en el medio de estas 2 cajitas en el medio donde está la unión hacemos un punto bajo subimos con una cadena y ahora un punto doble alto dos cadenas punto doble alto bien ya acá tenemos 4 acá lo ven 4 acá saltamos un ojito y en la unión hacemos un punto bajo saliendo con una cadenita volvemos a hacer una cadenita y saltamos otro ojito y nos vamos al siguiente ojito y hacemos los cuatro puntos dentro bien esos cuatro puntos dentro ahora volvemos a repetir se los hago así demasiado cerca de la cámara porque es muy 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 delgadito y ahora hacemos una cadenita y volvemos a repetir saltamos este ojito y en la unión hacemos una cadenita perdón un punto bajo una cadenita de salida salida de 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 salida cargamos doble vez estoy acostumbrada a trabajar mucho con el pabilo el hilo pabilo es mucho más grueso dos cadenitas y hacemos lo mismo bien bueno acá he terminado la vueltita entonces recordemos saliendo de ella una cadenita saltamos una burbujita que claro esa parte ahí saltamos una burbujita total o sea que serían como no serían como serían tres cadenas y nos vamos acá en la unión y hacemos un punto bajo bien ahora hacemos una cadenita y recuerdan las seis que subimos entonces solo 4 1 2 3 en la que dice 4 un punto deslizado deslizado bien porque tenemos que dejar las dos de separación bien entonces así nos ha quedado ya la unión este en este caso es 7 5 estos van impares vuelvo a recordarles de 3 en 3 en 3 en 3 ahora cabine la parte bonita digo yo bueno vamos a ver 1 2 3 4 cadenitas que es lo que sube un punto doble alto lanzamos el hilo lanzamos el hilo doble vez y nos vamos en el mismo punto vea donde estoy terminando en el mismo punto en el mismo punto acá doble alto hacemos esto sacamos una vez 2 tenemos acá dos eslabón citos lanzamos el hilo doble vez y volvemos a ir al mismo punto sacamos dos veces 3 tenemos 3 eslabón citos y sacamos directo bien ahora sin hacer cadenas la sal lanzamos el hilo doble vez y nos vamos al próximo puntito que sería acá verdad en el próximo puntito recuerda que hicimos cuatro puntos separados por dos cadenas cada uno y volvemos a repetir acá lo mismo sacamos una vez dos veces como si fuese un punto alto normal pero como es doble alto entonces acá dejamos los eslabón citos pendientes ahora sacamos una vez dos pero ahora si cerramos juntos de esta manera es como lo vamos a hacer ahora sí acá necesitamos cadenas pero así vamos 1 2 y cuatro cadenitas y nos venimos en el medio en el medio de los cuatro puntitos acá y hacemos un punto bajo ahora 1 2 3 4 puntos perdón 4 cadenas 2 3 4 puntos las hacemos el hilo doble vez y volvemos a repetir en el próximo puntito no dentro sino en el próximo puntito acá en cada punto le estamos haciendo esto no dentro y vamos a hacerlo acá dentro perdón encima tenemos dos ahí sin contar las cadenas las cadenas no las estoy contando 3 y sacamos juntos sin hacer cadenas ahora lanzamos el hilo doble vez y nos vamos al siguiente bien a este otro y hacemos lo mismo acá en este caso tenemos cuatro eslaboncitos con él con el que nos hemos quedado en la parte de atrás con el tejido bien entonces así es que es el lo que vamos a hacer encima de estos cuatro puntitos que hicimos antes bien esto si ustedes lo llevan de otro color que es muy probable que yo lo voy a hacer en una de las partes para que se aprecie mucho mejor bien pero como el fondo va a ir de otro color entonces se va a apreciar bien ahora vea que no vamos a hacer cadenas acá no voy a hacer cadenas ya después saliendo de acá no voy a hacer cadenas no van cadenas vamos a hacer cadenas lanzamos el hilo doble vez y pasamos al siguiente acá y volvemos a repetir lo mismo sacamos una vez dos sacamos una vez dos sacamos una vez dos sacamos una vez dos acá acá 2 de este lado y dos de este lado bien volvemos a repetir acá lo mismo bien allá tenemos tres sacamos ahora sí cuando tenemos acá los dos si un dos tres cuatro cadenitas la salud lanzamos el hilo doble vez y volvemos a repetir acá lo mismo bien volvemos a repetir mientras tanto se suscriben me comentan me preguntan que yo con gusto les estaré contestando bien ahora de una a la otra va sin cadenas recordemos las cadenitas van separando la parte acá quedan como digamos que quedan como orejitas verdad en el medio en el medio de los cuatro puntos es donde van las cadenas lo demás va a ser cerradito y ya después ahí se va apreciando el círculo que va de una sola puntada bien porque a veces hay círculos que hay que unirlos uno y otro y otro y otro bueno no queda también estar pesan tan súper circular pero queda se ve que es redondito pero en una sola en un solo hilo bueno entonces así ahora ya sabemos verdad sin hacer cadenas no hacemos acá cadenas sin hacer cadenas lanzamos el hilo y ya saltamos acá no hacemos nada ya saltamos a este punto de nuevo y volvemos a repetir de nuevo tres puntitos cerrados juntos ahora de uno al otro recuerden que no hay cadenitas verdad pero si contamos un dos tres y en la que dice cuatro hacemos un punto deslizado un puntito deslizado y acá como quedó en el centro ya después lo van a entender después lo van a entender cómo quedó en el centro me tengo que deslizar un poquitín pero no ajustado por favor no ajustado porque no quiero que me quede esa parte ahí feita ve sino que con soltura el hilo bastante suelto bien entonces ya avanzamos ahora en esta parte cita y que cuando ponemos los dos puntitos bajamos y quedamos en el centro acá en este momento quedamos acá bien entonces ahora hacemos un dos tres cadenitas sí y nos vamos en el centro y hacemos un punto bajo bien ahora un dos tres cadenitas y nos vamos al inicio acá bien al inicio de estos cuatro que están acá juntos recuerdan al inicio ahora hacemos de nuevo un dos tres cadenitas y vamos a abrazar a ellos cuatro con estas tres cadenitas lo que lo hace más reducido todavía pero no quiero que se vengan como en esta parte cita acá sino que quiero que se vengan un poquito acá en esta parte acá ahí y hacemos acá un punto bajo ya casi se los muestro ahora un dos tres y volvemos a repetir nos vamos acá al centro y hacemos tres cadenitas esto es todo un dos tres y nos vamos acá de nuevo ya casi se los muestro un momentito ahora un dos tres y volvemos a abrazar los cuatro puntos los cuatro de tres o sea tres seis nueve doce los doce puntos abrazados con tres con tres cadenitas nada más no acá no en este que se me queda más suelto sino como acá estamos haciendo la base cita para la otra mitad de la naranja ve buena calidad o la vuelta entonces ya subo tres cadenitas para volver a reducir los la parte cita acá recuerda que cerramos acá y me viene en punto deslizado acá al centro y en punto deslizado después tres cadenitas y es el punto acá y después comenzamos a hacer esto entonces ahora tres cadenitas y si nos vamos acá donde yo me deslice antes al puro final y acá hacemos un punto deslizado y más nos vamos a deslizar sobre la cadenita porque necesito hacerlo así ahora llegamos acá al centro en este centro otra vez en este mismo centro levantamos una cadenita una cadenita en este centro lanzamos el ganchillo doble vez y vamos a entrar a completar la otra media naranja bien hacemos esto y volvemos pero ya entrando acá bien tres veces bien ahora un 2 cadenitas volvemos a repetir acá vamos haciendo lo mismo que hicimos abajo pero separado por dos cadenitas la mitad cada cada burbujita verdad perdón cada ramita de estas ahora 1 2 3 y vamos a repetir esto cuatro veces las mismas 12 puntos que tenemos abajo los mismos 12 puntos que vamos a poner arriba bien tenemos 369 dos cadenas y volvemos a hacer lo mismo acá y aquí estamos completando la otra mitad del círculo ahora de acá volvemos a esta parte cita entonces cuántas cadenitas de acá acá una a como entramos vamos a salir entonces ahora bajamos acá y hacemos un punto bajo ahora una cadenita lanzamos el hilo doble vez y volvemos a entrar en esta parte cita bien y aquí hacemos los cuatro puntos cerrados juntos pero separado por dos cadenas si lo quieren hacer doble alto está apuntadita para una falda o short en un en un hilo mucho mayor se vería precioso dos cadenas se vería precioso porque quedan círculos pero en un solo hilo bien acá completamos los cuatro cerramos juntos y volvemos a hacer ahora que me falta uno disculpen un 2 ya se los muestro de los muestro un momentito una cadena una cadena una cadena y nos vamos en el medio de acá y hacemos un punto bajo y esto es lo que estamos buscando ve que linda mis niños mis niños y saludos de nuevo a estas chiquitas que están tejiendo mis seguidoras de 13 años bueno ve que bonito se van viendo ya los pequeñitos círculos esto en un hilo grande por supuesto que se va a notar mejor pero necesitamos que tenga caídas entonces quiero que sea un hilo lo más delgadito que se pueda si ustedes quieren bueno ya que terminó esta última y recuerde que bajamos con una cadenita bajamos acá un puntito deslizado porque estamos cerrando y yo necesito venir a estos puntos a esto que están acá entonces no puedo comenzar del centro porque en el centro no va nada en esta en esta hilera no va a ir nada entonces de esta parte cita acá me voy a deslizar dos veces un poquito más acá para avanzar y quedar encima de este punto quiero quedar encima de este punto de esta parte cita acá ahora que levantamos 1 2 3 4 cadenas lanzamos el hilo doble vez y nos vamos al próximo acá en este otro hacemos un punto doble alto bien ahora vamos a hacer similar a lo que hicimos acá antes pero con puntos con solo un punto cada uno ahora 1 2 3 4 cadenitas y bajamos al centro acá en el centro bajamos el centro y ahora 1 2 3 4 cadenitas y y estamos doble vez y nos venimos encima de este puntito encima de este punto hacemos un punto doble alto ahora lanzamos el hilo vea que no estoy haciendo cadenas entre ellos lanzamos el hilo y nos vamos al próximo bien nos vamos acá al próximo y ahora volvemos a lanzar el hilo y no hacemos nada entre ellos acá entre ellos acá no va nada saltamos hasta acá bien y hacemos un punto doble alto y hacemos un punto doble alto lanzamos el hilo y volvemos a repetir lo mismo 1 2 3 4 cadenitas y nos vamos al centro 1 2 3 4 cadenitas lanzamos el hilo doble vez y nos vamos en esta partecita 1 2 4 cadenitas lanzamos el hilo y nos vamos al próximo y nos vamos al próximo bien ahora lanzamos el ganchito no hacemos nada entre ellos y vamos al próximo y esto es de lo que se trata esta hilera bien porque ya comenzamos a armar la partecita ve que queda aquí un pequeño círculo medio círculo perdón un pequeño medio círculo y venimos después y hacemos otra vez van 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 a ir círculos de puntos solitos y circulos un poco más cerraditos como estos bien bueno he terminado la vueltita y ve quiero que quede esto así de esta manera en medio de los círculos hacer esto mismo volvemos a repetir esta partecita pero de un punto cada uno verdad bueno entonces acá en las cadenitas que subimos antes acá entonces nos vamos acá en el bordecito y hacemos acá un punto deslizado y acá me va a quedar bien porque ahora vamos con las cadenitas que van de tres en tres ahora acá mismo vamos a subir vamos a hacer un dos tres cadenitas y nos vamos acá acá bien esas tres cadenitas nos vamos acá ahora un dos tres cadenitas nos vamos en el primer punto acá en este primer puntito acá nos vamos y hacemos un puntito bajo bien ahora amarrando estos puntos con tres cadenas un dos tres cadenitas y nos vamos hasta el otro lado bien es haciendo de nuevo la base cita para la próxima vuelta ya casi se los muestro un dos tres nos vamos acá ya habíamos hecho esta parte cita verdad un dos tres con la diferencia que era en esta parte acá estamos repitiendo lo mismo esto se va a repetir una y otra vez con la diferencia de que uno lleva más puntadas y otros menos bien entonces bien bien subimos acá tres cadenitas bajamos acá en el centro tres cadenitas y nos venimos en este puntito y tres cadenitas amarrando los tres puntitos para dejar esta base cita bueno ya que llegó el último acá entonces recuerdan las cadenitas que llevan avance ya al punto central entonces subo tres cadenas igual hago tres cadenitas y hago lo mismo que es la base cita para la próxima vuelta bien que nos quede esta base cita acá ahora necesito venirme al centro entonces me voy a deslizar sobre la cadenita deslizar no un punto bajo no punto relleno sino que deslizado hacia el centro porque necesito comenzar del centro bien ahora acá estando en el centro voy a avanzar un poquito más para quedar así como más centrado perdón más centrado acá y acá levantó una cadenita nada más lanzamos el hilo doble vez y nos vamos a ésta acá bien ya acá esto esto que estamos haciendo en este momento ya lo hicimos en esta base cita estamos vamos a repetir que está ahora bien ahora un dos cadenitas y acá hacemos 4 dos cadenitas punto doble 4 estamos repitiendo la partecita de abajo ahora teniendo las cuatro puntos hacemos una cadenita y nos volvemos a ir al centro con una cadenita ahora levantan salimos entramos con una cadenita salimos con una cadenita perdón y vamos a entrar con una cadenita lanzamos el hilo doble vez y nos volvemos a ir a venir en esta partecita acá y dos cadenitas de separación dos cadenitas de separación dos cadenitas de separación y así nos vamos y acá ya teniendo los cuatro puntos una cadenita bajamos al centro acá una cadenita y volvemos a repetir lo mismo en esta base cita que hicimos antes bueno acá terminó la vueltita esta se les voy a volver a repetir acá un poquito porque tenemos que avanzar con la bolsita verdad entonces acá terminamos con una cadenita y bajamos al centro verdad en esta partecita pero aquí perdón acá vamos a hacer un punto deslizado y acá voy a cambiar el color porque quiero hacer esos esos círculos esta partecita en otro color bien entonces acá vamos a hacer un cierre pero vamos a dejar un poquito ahí suficiente sacamos de esta manera así y después vamos a ocultar esta partecita del hilo bien ahora venimos con el otro color que viene siendo la misma marca igual de delgadito para un ganchito de un milímetro y dejamos acá un poquito de hilo suficiente ahí entonces recuerda que nos tenemos que rellenar estos puntos acá en cada uno entonces vamos a poner el hilo en esta partecita entonces ponemos la parte en esta parte acá vamos a atar el hilo hacemos un amarre aquí un poquito y lo traemos así lo ponemos del otro lado tenemos del otro lado esto es para que no se suelten para ninguno de los dos lados disculpe que a veces hablo bajo porque pienso que estoy haciendo ruido bueno acá hacemos más o menos la altura digamos acá con la amarrada del hilo vamos a hacer vamos a hacer un uno más para hacer puntos doble a tu verdad después vamos a limpiar esa parte cita y entonces desarrollamos el hilo dos veces y acá van tres verdad así era tenemos doble vez y acá volvemos esto es decisión mía se puede llevar en un solo hilo verdad cerramos ahora doble lazada y nos vamos a la siguiente acá bien ya esta partecita la habíamos pasado solo se las estoy repitiendo porque no van a ver otro color después y van a decir pero cuando cambio el color ven entonces por esa razón para que no se me vayan a perder ahí ahora sí y hacemos un dos tres cuatro cadenitas recuerdan bajamos acá ahora un dos tres cuatro cadenitas lanzamos doble vez y continuamos con lo mismo 3 3 3 y 3 entonces así ahora de acá al otro no vamos a llevar no vamos a hacer cadenitas de separación bien acá no vamos a hacer cadenitas de separación así tres veces cerramos juntos ahora de uno al otro de uno al otro lado no hay cadenitas ni tenemos que bajar acá bien no hay cadenitas nos venimos acá y volvemos a repetir pero sobrelazada y volvemos a repetir lo mismo bien y aquí continúo eso sí ya no vengo para el cierre porque ya esta parte la saben verdad ya venimos acá y cerramos acá y continuamos con la otra parte cita recuerden cerramos acá no bajamos acá cuando venimos cerramos en esta parte bien yo creo que con esta cámara se ve mejor bueno ya acá les voy con esta parte cita esto acá ya lo sabíamos verdad yo lo firme la parte cita de abajo que comenzamos pero ya la parte cita de arriba ya la sabemos cómo continuar verdad y lo demás porque ya lo hicimos acá es exactamente lo mismo exactamente lo mismo nada más que de otro color y le hice de acá acá lo mismo que teníamos acá acá para que se quede para que quede en el centro bien entonces vamos a me vine ya después de hacerlos la parte circular me vine en esta puntada recuerden que es la misma con la que hice acá o con la que hicimos abajo verdad acá para que me quede parejo bien después de esta parte de los círculos me vine subí subí las cuatro cadenitas y comencé a hacer esta puntada que ya la sabemos verdad la vimos en la parte de abajo bueno ya acabamos para hacer una hilera de punto punto perdón punto doble alto entonces acá cerramos normal y acá hacemos 1 2 3 4 cadenitas porque ya vamos a comenzar la parte de la blusita y acá vamos a hacer punto doble alto acá vamos a entrar en estas partes que hicimos cuatro cadenas cuatro cadenas acá vamos a hacer cuatro puntos altos también pero un doble alto cuatro puntos para que quede rellenito la parte que hicimos ya las cuatro cadenas ya que terminamos con esa puntada ya acabamos con punto cerradito la parte de abajo de la blusa entonces acá acá vamos a hacer cuatro puntos encima de este punto pequeñito de este punto bajo acá vamos a hacer un punto alto perdón doble alto nos quedan ahí rellenitos y saltamos de este lado y volvemos a hacer cuatro puntos cuatro puntos doble alto cuatro puntos doble alto ahora en estos puntos acá vamos a hacer uno encima es para que ya que nos quede parejito y ya comenzar con la puntada muy bonita y a la vez cerrada me encanta esa puntada porque es una puntada elegante cerrada elástica todas las cosas bonitas tiene y fácil de hacer bueno ya que rellenamos este puntito ahora entramos de nuevo acá donde están los cuatro puntos que bajamos acá y volvemos a rellenar en las partes donde hicimos cuatro cadenitas rellenamos con cuatro puntos para que nos quede bien cerradito porque ya vamos así en este punto bajo un punto doble alto y en el que sigue cuatro puntos y así nos vamos que nos quede que nos vaya quedando ya cerrado y después venimos con la puntada que va a un relieve y el otro normal bueno acá acá llegué a esta marquita y marque en la en la parte donde yo inicié muy bien porque estoy haciendo esto muy bueno muy bien y esta parte cita vamos a la matemática un momentito bueno para iniciar la matemática tenemos que medir el contorno de hombros y contorno de hombros de esta manera o sea de hombro a hombro si en el caso la muñequita tiene 15 en mi caso tengo 99 99 de un perdón en mi caso de 100 100 de contorno de hombro sea de huesito a huesito en forma contornos de contorno ok muy bien entonces una fórmula que me he encontrado y ha sido muy bien y en muchas prendas me ha funcionado vamos a hacer esto ustedes van a tener el número de contorno de hombro en mi caso es 100 pero el número de ustedes que tengan ahí cualquier cual sea el número que tengan lo van a dividir en 3 bien en mi caso 100 dividido en 3 serían 33 punto 3 3 3 3 es un montón de 3 pero yo lo dejé en 3 33 muy bien ahora este 33 lo vamos a dividir en 2 tomamos el tren tomamos el resultado y lo dividimos en 2 no hay mucha cosa complicada acá entonces serían 16 como yo le como yo continúe con el celular como estaba la calculadora entonces serían 16.66 y un montón de 6 bien pero esos puntitos está bien lo vamos a cerrar en 17 ok 17 centímetros vamos a dejar de acá acá 17 centímetros que es de acá acá entonces dejamos los 17 centímetros o lo que usted en este caso pulgadas dejamos esta cantidad acá en centímetros sin punto alto bien ahora otra otra preguntita cuántas cadenitas o en mi caso como es un hilo tan delgado me gusta hacerlo así como inicio a la forma como iniciamos tres cadenas y punto alto a la vez tres cadenas y punto alto a la vez ok cuántas necesitamos para cumplir la parte del pecho ya como ya continuación de la blusa muy bien entonces vamos a medir el tejido que ya tenemos en el caso mío en mi caso ya en tejido tengo 80 centímetros muy bien pero el pecho es 99 bien mi pecho es 99 entonces tengo que agregarlo eso en cadenas perfecto sí entonces a 99 le quitamos 80 serían 19 estamos sí muy bien entonces esto 19 el 19 es lo que tenemos que hacer en cadenas o en mi caso punto alto perdón en mi caso cadenitas verdad recuerda que iniciamos cadenita y punto alto a la vez porque me regreso muy muy rápido entonces cadenita y punto alto a la vez cuantos acá 17 en este caso por grosor de hilo de un milímetro ahora sí el grosor de hilo con el que ustedes están trabajando es de dos o así lo quieren hacer en cadenitas perfecto pero recuerden que tienen que restar el tejido ya cuando tenemos esa cantidad nos vamos a la próxima marquita ya acá a esta marquita sí y ya cuando estamos aquí volvemos a corroborar cuánto tenemos ya para para el pecho y es lo que ya continúa la blusa o el vestido o lo que ustedes deseen entonces teniendo 17 burbujitas en este caso ojitos o burbujitas o los centímetros en cadenas que nos falta para cumplir con la parte del pecho y venimos acá normal sí y hacemos acá un punto deslizado ahora subimos 1 2 3 4 cadenitas y en este caso yo voy a voltear el tejido porque me gusta más esto de la parte de atrás estos círculos me gustan más en la parte de atrás entonces acá voy a voltear el tejido de una vez voy a aprovechar y voy a entrar a las burbujitas que a los ojitos y en cada ojito vamos a hacer dos puntos doble alto bien dos puntos si ustedes quieren hacer a tres está bien pero pueden hacer dos puntos doble alto en cada ojito en cada ojito vamos a hacer dos puntos doble alto muy bien así nos vamos ahora en este vamos a hacer un punto doble alto y en el que sigue vamos a hacer un punto triple alto pero vamos a vamos a hacerlo en relieve vamos a usarlo por acá bien triple alto ahora doble alto en el siguiente y triple alto en el siguiente pero en relieve doble alto pero en la parte de arriba normal y triple alto cuando es triple alto en relieve doble alto arriba normal y triple alto en relieve de esta manera nos vamos bueno acá terminó la vuelta en un punto triple alto en relieve verdad así era que íbamos entonces terminó con este acá el último y el que sigue sería normal pero acá tenemos las cadenitas acá tendríamos ya las cadenitas y entonces subimos acá acá subimos y hacemos un punto deslizado bien y ahora hacemos un dos tres cuatro cadenitas esto lo vamos a dejar como un punto normal perdón como un punto doble alto y el triple alto en el que sigue esta es en la parte de las mangas la parte de donde comienza perdón si la parte de la boca manga ya está donde comienza la parte de la blusa entonces acá vamos a continuar haciendo la misma puntadita bien en la que sigue vamos a una parte de arriba y triple alto en el otro vamos a hacer la misma punta y está acá y cuando llegamos cuando terminamos esta parte cita de punto alto aquí comenzamos acá vengo acá para explicarles un momentito bien bueno en este hilo tal vez no se aprecia demasiado bien los que están en relieve y los que no están en relieve pero acá se los voy a explicar un momentito esta puntada yo no lo tengo en vídeo corto pero se llama punto alpino si lo quieren ver vídeos cortos para que les quede más claros más les quede más claro bueno ahora vamos a ir ya vamos a comenzar encima de la primera hilera que íbamos en punto en relieve y punto alto doble alto normal entonces ahora vamos a ir invertidos ahora en el punto alto doble alto perdón vamos a hacer el punto doble alto en relieve en el punto doble alto en relieve vamos a hacer el punto doble alto vamos a hacer el punto doble alto y así vamos a comenzar a hacerlo invertido entonces este que está este que está acá es normal entonces vamos a hacer un triple alto acá en relieve bien y en el que tenemos acá en relieve un punto alto normal bien en el que sigue en él en el que está en relieve vamos a hacer un punto alto encima perdón un punto alto acá no en relieve punto doble alto perdón ahora triple alto en el pequeñito bien yo le llamo pequeño porque en comparación al triple pues es más pequeño y uno pequeño encima de el que está en el que está en relieve acá entonces así nos vamos esta es la puntada de eso se trata esta puntada en toda la blusita o vestido que vayamos a hacer así que de esta manera nos vamos así por varias vueltas por supuesto que voy a dar la vuelta y a terminar la otra parte y volver a comenzar lo mismo para recordarles un momentito ahí entonces en el doble alto un punto doble en el triple alto un punto doble alto y en el doble alto acá en el pequeñito triple alto en relieve bien vamos vamos invertidos y así ya lleva el orden entonces acá ahora me toca perdón ahora me toca un doble y así nos vamos bueno en este hilo tal vez no se aprecia demasiado bien lo que están en relieve y los que no están en relieve pero acá se los voy a explicar un momentito esta puntada yo no lo tengo en vídeo corto pero se llama punto alpino si lo quieren ver videitos cortos para que les quede más claros más les quede más claro bueno ahora vamos a ir ya vamos a comenzar encima de la primera hilera que íbamos en punto en relieve y punto alto doble alto normal entonces ahora vamos a ir invertidos ahora en el punto alto doble alto perdón vamos a hacer el punto doble alto en relieve en el punto doble alto en relieve vamos a hacer el punto doble alto y así vamos a comenzar a hacerlo invertido entonces este que está este que está acá es normal entonces vamos a hacer un triple alto acá en relieve bien y en el que tenemos acá en relieve un punto alto normal bien y en el que sigue en el que está en relieve vamos a hacer un punto alto encima un punto alto acá no en relieve punto doble alto perdón ahora triple alto en el pequeñito yo le llamo pequeño porque en comparación al triple pues es más pequeño y uno pequeño encima de el que está en relieve acá entonces así nos vamos esta es la puntada de eso se trata está apuntada en toda la blusita o vestido que vayamos a hacer así que de esta manera nos vamos así por varias vueltas por supuesto que voy a dar la vuelta y a terminar la otra parte y volver a comenzar lo mismo para recordar los un momentito ahí entonces en el doble alto un punto doble en el triple alto un punto doble alto y en el doble alto acá en el pequeñito un triple alto en relieve bien vamos vamos invertidos y así ya lleva el orden entonces acá ahora me toca perdón ahora me toca un doble y así nos vamos toda la vueltita bueno acá les voy a subir y voy a repetir una vez más pero ya creo que estamos bien verdad con esta puntada y creo que la hemos entendido entonces acá ya llevamos tres y en la parte de la manguita dos vueltas voy a hacerle varias vueltas más para agregarle el color fusil que me encanta porque quiero combinarlo también con la parte de arriba entonces acá para que les vuelva a quedar clarito en el en el último punto acá que nos pertenecía el punto triple alto acá encima del punto doble alto el triple alto y en este tocaría un punto doble alto pero acá tenemos las cadenitas entonces ya lo dejamos así entonces venimos acá hacemos lo mismo punto deslizado hacemos 1 2 3 4 lanzamos triple vez ya quedaríamos acá encima de este y nos vamos al que sigue verdad y así nos vamos una y otra vez ahora si ustedes quieren agregar de una vez el hilo o llevarlo de un solo color ya eso es gusto de ustedes verdad entonces acá continúa uno doble encima del relieve uno doble alto si ustedes lo quieren llevar bien cerradito entonces hacen lo contrario perdón le bajan al punto en el punto este que estoy haciendo doble sería un punto alto normal y en el punto triple alto haría un punto doble alto bien y les quedaría bastante cerradito bastante ya se los voy a mostrar acá un momentito vea qué bonita esta puntada del vestido las que no han visto el vestido vea qué bonito este es punto punto alto punto alto el pequeñito y punto doble alto el que le sigue punto alto y punto doble alto y por detrás queda así como como puntado como punto estrella que le llaman también muy bonito pero este es en punto alto y doble alto este vestido ha gustado mucho y la velocidad también desde este tipo de puntada ve acá en blanco también qué bonito muy probable que haga una jacket con este tipo de puntada muy bonita bueno bueno acá le ha dado 11 vueltas 12 centímetros lo quieren ver en centímetros pero eso es decisión de ustedes que tanto le quieren hacer del mismo color yo quería hasta la cintura pero no tenía creo que no tengo suficiente entonces bueno una idea acá para cuando continuemos porque creo que no se las había explicado al inicio entonces terminamos acá perdón terminamos acá con un punto deslizado sí y en el punto alto en relieve acá me deslizó un poquito más o sea una más y aquí hago un dos tres cuatro cadenas y ya me toca el punto este punto pequeñito ya me llamémosle así y acá hago el punto triple alto en relieve y así me voy se va moviendo un poquito pero no se nota dónde comienza dónde termina esa es una opción y si no como se les indique antes pero creo que ese es mejor se ve mejor bueno acá terminamos con esto voy a deslizarme un poquito más que siempre hago esto un poquitín más así hacia adelante y acá hago un cierre un cierre siempre cortamos un poquito alejados y sacamos de este lado para que nos quede asegurado bien ahora vamos a cambiar el colorcito solo vengo para cambiarles el color y listo porque es lo mismo apuntada que vamos a continuar vamos a continuar la misma puntada bien entonces vamos a ponerlo en un punto normal acá vamos a hacer una madre acá tenemos cuatro cadenitas en la segunda vuelta ocultamos este poquito acá bien entonces en el punto acá normal vamos a hacer una cadena más porque es 5 que sería un punto como un punto doble alto y ahora venimos a este y hacemos 1 doble en el que está acá en relieve que dejamos acá 1 doble y triple en en este caso queda una cadenita entonces acá está bien y así nos vamos creo que en fusión se ve mejor se aprecia mejor entonces en el doble en el triple perdón un doble alto y un triple alto en el pequeño en el doble alto un doble en el grande y un triple en el pequeño y ahora cada aprovechamos de ocultar el hilo entonces así nos vamos por varias vueltas solo quería venir a decir el cambio de color y esto por ahora después venimos con la parte de la manguita y todo eso bien entonces así continuamos igual bueno desde acá hasta acá 26 vueltas en fusión 16 y en azul 10 es un rollito de acá acá un rollito y un poquitín más porque me faltó para la 16 no importa si 15 16 o cuantos quieran ahí a largo que ustedes quieran y venimos ya acá es para recordarles un poquito más en este color venimos ya acá la que dice tres cadenas y hacemos un punto deslizado un dos tres cuatro cadenas y lo que hace un punto doble alto y lanzamos dos veces y acá mismo en este mismo punto vamos a hacer cinco puntos cinco puntos doble alto en esta puntada va un orden de 6 en 6 en 6 pero no se me preocupen no se me estresen que ahí nos vamos a acomodar ahora si ustedes lo quieren llevar demasiado contadito demasiado en orden entonces nos vamos en una hilera de punto medio alto o punto bajo hacemos una hilera en todo el borde de punto medio alto punto un punto bajo y ustedes ahí se acomodan en rellenar dos puntos en un punto pero en mi caso no lo voy a hacer así así nos vamos a entonces acá hay un dos tres cuatro cinco ya tenemos los cinco y hacemos 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y saltamos 1 2 3 vamos a contarlo con el ganchito para que se vea saltamos 1 2 3 4 5 y en el que dice 6 hacemos un punto bajo perdón 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 otra vez cargamos el ganchito y contamos 1 2 3 4 5 y en el que dice 6 acá hacemos lo mismo es culpa ahí es que estoy estoy llevando una blusa y estoy llevando un suéter entonces se confunde uno con las puntadas ya termina el suéter el suéter está terminado no sé cuál de los dos voy a publicar primero o de los tres estoy llevando un vestido de cuello alto también bueno acá tenemos 5 otra vez un 2 3 4 5 6 7 bien hacemos 7 cadenitas y avanzamos un 2 2 3 4 5 6 en el que dice 6 otra vez ves otra vez en el que dice 6 hacemos un punto doble alto no a veces para salir a tiempo tiene que llevar dos o tres vídeos a la vez cuando está libre no puede grabar entonces tiene algo para tejer y 5 bien de esta manera nos vamos a ir así bueno acá le terminaba esta hilera y por coincidencia por coincidencia no los conté me quedó bien bien pero si a ustedes les falta o les sobra un puntito no se me preocupen ahí lo hacen que ya de acá en adelante esta es la base de acá en adelante ya va ya va a ir la orden verdad el orden entonces terminamos acá con 7 cadenitas y nos venimos acá donde subimos las cuatro cadenitas que subimos antes y hacemos un puntito deslizado bien acá hay dos opciones para que ustedes quieran hacer ya sea que acá mismo subamos con cadenas así cuatro cadenitas volteamos el tejido y entremos acá perdón doble lazada entramos acá y hacemos esto que es una conchita de ocho separado por dos cadenas por separado por una cadena separando cuatro puntos por una cadena entonces acá tenemos ya cuatro una cadena y volvemos a hacer 4 y esta es una opción si quieren voltear el tejido y si no tienen que irse en punto deslizado ya un momentito les explico tenemos 4 cada cuatro puntos doble alto acá lanzamos el hilo doble vez y saltamos acá acá no vamos a hacer nada saltamos acá vea qué fácil que se los puse verdad entonces doble lazada y nos vamos en este lado acá me quedo muy suelto el hilo bueno el punto es que si ustedes no quieren o quieren continuar el tejido siempre al mismo lado entonces cuando terminan acá cuando terminamos acá cerramos si se deslizan acá se deslizan se deslizan con mucho cuidadito y comienzan acá levantan las cuatro cadenitas acá y comienzan acá bien o simplemente volteamos el tejido y continuamos después cerramos acá bien acá voy a volver a repetir un poquito esto porque me quedo demasiado suelto entonces saltamos acá perdón con doble lazada saltamos acá 1 2 3 y una cadenita separando los cuatro puntos de otros cuatro puntos de este lado y hacemos lo mismo cuatro puntos doble alto ya casi se los muestro en el papel porque siempre lo llevo así entonces cuatro puntos acá saltamos del otro lado sin cadenitas saltamos acá del otro lado sin cadenitas bien esto es muy bonito desarrolla rapidísimo muy muy rápido es que esta es un poquito más lenta esta puntada es bastante más lentecita pero eso es muy bonita y ya acá ustedes ponen algo por debajo si lo quieren usar como vestido o simplemente un jeans y listo se va a ver muy bonito entonces de esta manera así nos vamos acá se lo voy a repetir rapidito rapidito bueno ya encima de los puntos en realidad de verdad acá en la puntada alpina en punto encima del punto alpino hicimos verdad subimos con cuatro cadenitas y hicimos cuatro puntos en el mismo punto este es el morado el primero que hicimos siete cadenas 7 cadenas avanzando 5 puntos al que dice 6 y 7 cadenas avanzando 5 y así bien ahora venimos volteamos el tejido cerramos acá perdón cerramos acá con un puntito deslizado volteamos el tejido y comenzamos esta puntada perdón acá aumentamos acá mentiras acá aumentamos con cuatro cadenas acá subimos con cuatro cadenas y continuamos el tejido del otro lado verdad o ya sea que se vengan en puntito deslizado y comiencen la conchita también como ustedes lo decía bueno bueno ya que terminé y veas qué bonito que se ve y bien fácil sólo es jugando ahí con las puntadas de una manera y otra bueno entonces acá entre una y la otra tenemos que unir sin cadenas entre una y la otra saltando esta parte cita acá tenemos que unir sin cadenas porque las cadenas van en el centro en esta parte si me tengo que deslizar acá vamos a deslizarlo pero con cuidado bien porque tengo que entrar en este lugar tengo que entrar acá entonces acá entramos y aprovechamos de hacer un punto bajo y este punto bajo lo vamos a contar como una cadena bien y hacemos un 2 3 4 perdón está bien así lo vamos a dejar 4 bueno entonces acá vamos a hacer de nuevo los 5 puntos que hicimos acá abajo estos acá los vamos a repetir ya acá se va a repetir la puntada de nuevo bien acá en esta parte cita vamos a hacer 5 puntos doble alto acá tenemos 4 bien dentro de este esto mismo se repite acá esto mismo se repite acá en este en la cadenita que dejamos recuerden la conchita de 8 pero separado por una cadena ahí se repite entonces acá después de estos 5 puntitos hacemos 1 2 3 4 5 6 7 cadenas acá cargamos el ganchito doble vez y nos vamos en este espacio bien y acá repetimos cinco veces ahí me disculpan si hay ruido porque están en construcción y eso es inevitable verdad cuando tienen los taladros y esas cosas entonces acá hacemos 5 puntos que tenemos 4 5 puntos doble alto encima de estos mismos pero encima de acá bien y hacemos 1 2 3 4 5 6 7 cadenitas cargamos doble vez y volvemos a ir acá en la cadenita que dejamos si así nos vamos así y entonces subimos acá con las 4 perdón lo fuimos con los puntos deslizados acá sí punto deslizado hasta acá después acá hicimos un punto bajo que es como una crucita subimos 4 cadenas y comenzamos un punto doble alto doble alto otra vez acá 7 cadenas de acá 7 cadenas al próximo arco 5 puntos 7 cadenas 5 puntos 7 cadenas y así bien bueno acá les voy a recordar un momentito como terminamos acá recuerdan cuando iniciamos se viene acá en esta partecita en esta partecita si quieren se van en punto deslizado hacia acá y comienzan con el tejido a la derecha o subimos acá las 4 cadenas volteamos el tejido y comenzamos acá de nuevo esta hilera bien y ya ahí hacen ustedes todas las vueltas que ustedes quieren recuerden acá es 4 puntos 4 puntos 4 puntos doble alto contando la cadenita la cadenita se cuenta como un punto tenemos 4 una cadenita y volvemos a hacer 4 bien entonces de esta manera nos vamos esta es la última que le voy a hacer porque ya le hice 12 tenemos acá 3 4 y nos movemos del otro lado acá bien entonces a diles recuerda un poquitín esto así cuando vienen cierran aquí ahí sí se deslizan un poquito y comienzan acá vean qué bonito acá tienen 12 vueltas y ustedes no saben qué velocidad para hacer todo eso todo esto en una tardecita todo esto en la tardecita porque tengo una bebé verdad y también entonces ocupo tiempo con ella y ahí con ella me pongo a tejer un ratito pero vea 12 vueltas 12 vueltas en una tardecita rapidísimo porque es una puntada bien rápida y bonita en mi opinión verdad yo creo que todo todo lo es tejido es muy bonito bueno entonces acá terminamos con un puntito deslizado y siempre me gusta deslizarme un poquito más así un poquito más para hacer un cierre ya si ustedes quieren hacerle más detalles y todo eso acá vamos a hacer un cierre y acá terminamos bien muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo todavía nos falta la manguita pero ya acá en esta partecita terminamos vea qué bonito tiene caída preciosa le pasamos ahí el vaporcito y queda mucho más detallada la puntada acá se las pongo más de cerquita vea es una puntada muy muy calada así por supuesto pero bien bien rápido así como está está preciosa si ustedes la miden queda muy bonito así como está y si el hilo es muy grueso entonces solamente hacen 21 de cada color y listo para que no se les quede acá como mostrando la parte del brasier verdad pero ya si es delgadito así está bien y no se le va a ver nada bueno con el hilo azul le voy a hacer una primera hilera para tener el orden porque le voy a hacer la manga con esta misma entonces ponemos el hilo hacemos ahí una amarre hacemos acá de una vez dos cadenitas y nos vamos en punto medio alto que es así punto medio alto punto por punto sí y cuando llegamos a cada día y le había hecho las cadenitas y punto alto a la vez y entonces en esta parte ahí entramos tres veces en esta parte acá del ojito entramos tres veces ahora si lo quieren hacer un poquito más reducido solo entrando dos veces acá en el centro si quieres se lo salta así tres veces acá y se salta en la parte del centro para que no quede la manguita tan abierta eso es a gusto de ustedes verdad ustedes se miden la parte de la manguita y si lo sienten cómodo bien y si lo sienten muy grandecito entonces lo reducen un poquito o si lo sienten muy ajustado pero va a estar bien con la matemática que le hicimos con el número que le hicimos va a estar bien entonces acá en estos ojitos vamos a hacer 3 y saltamos al próximo ojito verdad a este y así nos vamos bueno acá llegando a esta parte cita donde están los puntos acá que hicimos una parte de las manguitas entonces vamos a tratar de rellenar lo más que se pueda vamos a hacer acá 2 en este no acá en este medio vamos a hacer otro es cuestión de rellenarlo y en esta acá donde hicimos cuando hacemos cuatro cadenitas vamos a hacer 3 no quiero que me quede muy grande esa parte ahí vamos a hacer aquí 3 puntos medios altos es que aquí el ángulo de la cámara me queda incómodo a veces para ver 3 y saltamos del otro lado bien quiero que no quiero que me quede tan grande la manguita entonces acá hacemos otros 3 y en el medio de cada uno de estos vamos a hacer 1 un otro por acá otro por acá en esta parte 3 en esta parte acá de unión las cuatro cadenas vamos a hacer tres puntitos bueno acá terminó la vueltita y lo vamos a terminar con este color de hilo porque quiero hacer la manguita rosa entonces acá terminamos con este y vamos a comenzar la misma puntadita entonces ponemos el hilo el otro color es que me ha gustado tanto esa puntada que la voy a repetir entonces acá levantamos cuatro cadenitas se lo voy a repetir un momentito porque ya hay aquí es lo mismo que la parte de abajo nada más que más pequeño para cinco puntos ahora un dos tres cuatro cinco seis siete cadenitas y nos movemos un dos tres cuatro cinco y en el que dice seis hacemos el punto hacemos de nuevo los cinco puntos doble alto verdad es el mismo inicio nada más que en la parte de las mangas y ya saben que lleva un orden si lo quieren llevar así como bien ordenado yo me lanzo a como si a la lotería a lo que sale sale bien cinco entonces un dos tres cuatro cinco seis siete ya aquí finalizando aquí me quedaron 13 puntos entonces que dice deje 6 de este lado y 6 de este lado y lo puse en uno de ellos y listo bien solo por eso vine para que y también para cerrar acá y recortarles la manera como como lo llevo verdad doy la vuelta al tejido y volvemos a repetir lo mismo que hicimos acá acá se los voy a repetir un momentito y a decirles eso es mejor que cuenten los puntos yo no lo hice bueno pero es mejor que los cuenten o hacen lo mismo que hice yo porque uno a veces pues no quiere regresarse a contar y así o que le falta uno que le sobra uno verdad entonces así continuamos cuatro de cada lado y vamos al siguiente y así continuamos todo el largo de la manguita que ustedes quieran verdad corta tres cuartos o larga bueno a la manguita le dice lo mismo que en la parte de abajo la misma cantidad de vueltas y el mismo la misma puntada de 12 vueltas acá y 12 vueltas acá y todavía me ha quedado bastante hilo bueno acá vamos a terminar con un puntito deslizado y ya terminamos con la parte de la blusa la parte de lo el tirante y acá me voy a deslizar un poquito más que así así me gusta por el cierre me faltan dos cosas pero también son opcionales verdad los tirantes los voy a hacer así con cadenita vamos a hacer cadenitas simplemente así cadenita nos vamos a el largo de tirante que ustedes miramos al largo de tirante que ustedes quieran verdad ustedes se ponen la blusa y ustedes miden y dicen cuánto tirante quieren verdad yo les voy a indicar cuando termine y voy a ver voy a medirme la y voy a ver cuánto necesito de largo de tirante bien entonces nos vamos así en cadenitas hasta cumplir con el árbol tirante que ustedes quieren para después ponerlo ayuda esto es opcional se los vuelvo a repetir ya la blusa está prácticamente terminada o terminada también en estas partes citas que indica como como una florcita nos queda estas partes citas es así bueno en esas partes enhebramos una aguja con el mismo hilo porque es bien bien delgado y del mismo color y aquí si ya ponemos los accesorios si ustedes lo quieren los avalorios perdón esto es opcional si ustedes lo tienen está bien si no lo tienen no tienen que hacerlo verdad incluso hay algunas tan curiosas que lo pueden hacer del mismo tejido hacerle un centrito allá bueno entonces buscamos elige en cualquier lugar no importa siempre con el mismo color que no se note y comenzamos así ponemos el avalorio y continuamos a la siguiente pero atravesando el avalorio vayan más un no bueno acá les terminó la última entonces porque algunas se molestan si no termina uno el verdad como inicia esta parte y ahí pidió disculpas si querían porque yo hice la mitad en fusia y lo demás no viene a ser el vídeo pero es que esta parte es lo mismo que las demás que habíamos hecho verdad creo que les haya quedado claro por ahí y que no se me vayan a resentir porque no vine a dejar hacer la última parte solo vine al inicio para que supieran dónde dónde comenzar con otro color que como les dije también es opcional bueno aquí terminamos con la última pero estando acá en medio vamos a bajar terminamos acá ya tenemos el otro hilo pero antes de hacer un nudo de seguridad vamos a emparejar el hilo verdad vamos a hacer que nos queden ahí que no se quede acumulado verdad no se nos queda así como como acumulado entonces aseguramos que nos quede bien de los dos lados ve como acá y acá lo continuamos que no se nos vaya a quedar ninguna acumulada de acá para allá y después ocultamos bueno acá tengo 20 centímetros en cadenitas porque lo dejo en 20 porque eso tiende a estirar un poquito más si va a ser un tirante entonces lo voy a dejar en 20 con este hilo pero así relajadito verdad y es tan sencillo como algo así vamos a poner la unita acá y vamos a hacer un dos cadenitas y nos vamos en punto medio alto punto medio alto cadena por cadena cadenita por cadenita y vamos a hacer dos vueltas de esto verdad como se repito esto es opcional bueno acá les termino en el último puntito hacemos el último acá punto medio alto esto es la medida que ustedes quieran no la medida que quieran la medida que ustedes necesiten perdón entonces acá subimos un dos cadenitas volteamos el tejido y volvemos a hacer otra hilera perdón volvemos a hacer otra hilera no ponemos acá en el primero sino en el que sigue para que nos quede cuadradito y volvemos a regresar nos de la misma manera bien bueno acá terminó ya la última entonces hacemos acá un 7 y listo tan sencillo como una hilera de doble perdón una tirita de doble hilera de punto medio alto y cadenitas y bueno ya que le puse el botoncito y ya lo puse entonces vamos a poner el otro esto es completamente opcional como se los indique antes verdad entonces con el mismo hilo que me faltó porque el hilo que al iniciar las cadenas podríamos dejar un poco más y ese mismo usarlo para poner el botón bien pero bueno uno a veces está así como que lento verdad entonces está bien así entonces aquí ponemos el botoncito con el mismo color y después lo amarramos por detrás esto porque no me salió muy corto pero podemos hacer ahí un seguro con la misma aguja y nos vamos a la próxima marquita esta cantidad que les estoy dejando acá esta cantidad de acá acá como de la boca manga y lo mismo que dejamos acá verdad 17 centímetros de acá acá 17 centímetros en total verdad así entonces 17 centímetros en total entonces venimos del otro lado pero como es opcional ustedes lo ponen en el lugar que ustedes quieren aquí usan los ojitos que hicimos antes ya tienen un tirantito que si lo quieren quitar que si lo quieren poner ahí es a gusto de ustedes ven ya acá nos quedó un tirante opcional bueno así nos ha quedado la blusita espero les haya gustado me hayan comprendido cualquier cosa me consultan que con gusto les estaré contestando cada uno de los mensajes verdad y como les dije estas valores son opcionales al igual que el tirante la manguita así que se vería mejor y en ella han gastado 400 perdón 200 gramos dos rollitos o madejitas de azul y dos madejitas de el fusil este rindió mucho más porque la puntada es más económica esta puntada es muy económica y a la vez se ve muy muy bonita y rapidísima de hacer bueno acá les pongo la blusita espero me hayan entendido las puntadas verdad porque son varias puntadas así que bueno muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo dios me les bendiga a todos y espero haber quedado bien con las que querían esa blusita así bastante suelta bastante cómoda así que bueno nos vemos en los próximos vídeos primero dios hasta la próxima chao chao